Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir a la presentación del libro El Pagabundo de Ignacio Píaz de Rábaco. Gracias especialmente a los compañeros de la Biblioteca General que está aquí, con lo que Ignacio compartió seis meses o cinco. Bueno, a lo largo de un año, pero de estar aquí dos meses. Bueno, pues y gracias por supuesto a los del taller de poesía, de teatro. Y yo solamente quiero decir que, se me ha olvidado todo, quería decir que Ignacio, que es el Pagabundo que nació. Nació en 1950 en Madrid. Yo es que estoy mejor. Bueno, en 1950 en Madrid y a partir de 1978 se establece en Dinamarca, en Copenhague, y además de estudiar filología filología y pánica y bellas artes. Ignacio se formó, por tanto, no solo en pintura y escultura, sino también en literatura y poesía. Él, como artista, realiza su primera exposición en el año 1978 y a partir de 1985 se dedica a hacer instalaciones de gran formato en galerías, museos, instituciones y en el año 2000. La última, esta mañana me decía que él, que ha hecho más instalaciones con libros en todo el mundo. Concretamente hizo la Torre de Babel 13 en la Biblioteca General. como hablábamos antes. Yo conocí a Ignacio en 1985, cuando yo dirigía la Galería de Arte del Colegio de Arquitectos. Él vino con un grupo de artistas que se denominaba Leicade XXII y llevaron a cabo una serie de instalaciones y dibujos tanto en la galería como en los jardines colegiales. Ahí recuerdo que suspendió una piedra enorme sujeta por una gruesa soga que creó, recuerdo, que el arquitecto encargado de los jardines puso las manos, le puso las manos en la cabeza y decía, pero bueno, esto que es lo que es, estos artistas que vienen del norte. A partir de ahí, en el año 87, yo creo, dos años después, expone en el Museo de Bella Arte de Málaga, donde realiza unas construcciones con ladrillos, como muros con ladrillos. La historia muestra, no tenemos nada, ¿no? Pero es una historia de casualidad, que es un tema que a él le interesa especialmente. Y a mí también, no sé si es por la edad, porque llevamos muchos años en la calle. Y yo ya no lo volví a ver hasta hace tres años, que me lo encontré en Arco, en la Feria de Arte Arco, por casualidad. Estuvimos, estuvimos, nos reconocimos, y hablamos de la posibilidad de hacer algo aquí en la Universidad de Málaga. Hay un muro que recorre, una gran pared, un gran muro, que recorre el balneario, la planta del balneario, donde pone, no sé si la habréis visto, hay una pintada que dice, tú has sido, eres y serás, mi más bonita casualidad. Yo, esa pintada, evidentemente, tanto por el tono como por las palabras, de alguna manera está hablando de un tema, no del amor, de un tema universal. Y, porque además no está firmada, ni tiene fecha. De hecho, yo le pregunté a los del balneario, y me dijeron que llevaba muchos años, que llevaba muchos años. Y, precisamente, escribiendo el texto para el libro de Ignacio, estaba bañándome, y veo esa pintada. Y pienso que, precisamente, hay una parte, ya sabéis, que el libro se llama El vagabundo y otros poemas. La primera parte son los poemas, ¿no?, canciones. Canciones del vagabundo. Canciones del vagabundo. Curiosamente, justo cuando yo había visto esa pintada, Ignacio me escribe un WhatsApp y me dice, Bueno, hay un realizador danés, que vive en la costa, que ha hecho un documental sobre un vagabundo que vive en un parque ostente, como ostentado. No, pues, no, es, yo hice el poema del vagabundo en el parque, en el parque, y visualicé un vagabundo. No sabía que existía un vagabundo, pero visualicé en un banco. Y eso fue el motivo de una serie de poemas que es la parte primera del libro. Y un año después, Yerlo Farcas me contactó por email para comprarme un libro de poesía, por otras razones. Y hablando, yo le dije, ¿qué estás haciendo ahora? Yo le estoy haciendo el libro, y le conté un poco el tema. Y entonces él me dijo, Pero, ¿qué dices? Si ese vagabundo ha existido realmente. Y le dije, ¿cómo? Digo, sí, y además he sido yo el encargado de seguirle durante tres años y hacer un documental sobre él. Y lo más curioso, ¿no?, también es que el dibujo que ilustra la portada se parece al vagabundo real del documental. Porque yo creo que los artistas tienen una capacidad para ver cosas que los demás no vemos. A mí, por eso, siempre me gustó estar con ellos, pasear con ellos. Digo que la primera parte está dedicada a la canción del vagabundo, de este vagabundo. Hay una segunda parte que se llama Moivirich, ¿no?, que quizá viene de su amor también al mar y a la naturaleza, a la ecología, etc. Y la última parte que lleva por título Hojas de calendario es un recorrido. Ignacio, a lo largo de su viaje por distintos lugares del mundo, se ha sentado a tomar un café, por ejemplo, y en lugar de dibujar lo que veía, lo ha escrito en un poema. y dentro de esos lugares está Lisboa, está París, pero también está Málaga y está la plaza de la Merced y está el paseo marítimo. Yo siempre que hemos quedado a comer digo, bueno, yo me voy a dormir a la siesta. Y él ha dicho, pues yo me voy al paseo marítimo de Pedregalejo a tomar un café y mirar el mar. Y aquí reconozco de alguna manera algunos de esos problemas. Bueno, por último ya, por el centro llano, yo no quería hablar nada, porque además él lo tiene todo perfectamente pronometrado porque es un artista muy, muy meticuloso. Como dice Agustín también, Agustín Lilares, el diseñador, el libro, él es un chico tímido, tímido, es tímido. Que soy obsesivo con un chico. Sí, una... para poder la patina. Sí, que obsesivo, pero se le toma cariño. Es muy cariño, es muy sensible y bueno, y sin más, pues os dejo con el autor, que es el que os va a leer algunos de los poemas de este libro. Gracias. En el primer libro, bolidos de papel y viento, voy a decir cinco poemas, un poema introductorio, dos poemas trágicos y dos poemas cotidianos. Emigran los pájaros, perdigo nada de letras que la escopeta de lo esparce por la celeste fundibreta, viajeros sin maletas, carteros al acecho de un buzón de techos, perdigo nada de benfares y de ciervos. y de ciervos al tío que se tiró al mar. Troceado, perdón, trajeado de oro y negro, al hombro un fardo de pesados cachivaches, saltó al aire triste y frío de una mañana solo, el saltimando. En la trágica cabriola, el infeliz acróbata soñó volar sobre el filo de un relando. ¡Ay, famoso inmortal trapecista de las hojas! Y aunque sabía bien que el mar no aplaudió, prefirió dejar de ser a no ser lo azul que requería en aquel circo gris del tiempo y del espal. Pero tal vez, quizás, acaso, agarrado a un maluorde de ocaso oscuro de un grito silencioso, supo volar en lo mismo. Y quizás, tal vez, también, en el horizonte curvo y plano que media de un vacío a otro vacío, en el tenso arco de un nefé, una catarata de blancos elefantes a espumosas verdiblancas cascazadas que consolaran generosas regalándole su húmedo secreto. La memoria de las hojas jugando con la guerra. Jonás. Bajo el arco estrellado de la noche curva, náufrago en el océano y en el abismo hundido, trágico con ácero bravita y entreazón de un avallero oscuro. Perdido y olvidado en el profundo fós, sumergido un eco que resuelve intenso trata de recordar mientras tirita el sentido olor y el nombre de las voces. ¿Acaso existió el día? ¿Eran las rosas blancas o amarillas? ¿Renundaban las nubes delicientas? ¿Tintaban con verde el lápiz de los ángeles? ¿Tenían las sillas pagas? ¿Saltaban los saltamontes? ¿Explotaban los pájaros a las mañanas y las mañanas? ¿Qiraban o se extendían plazas? Y así, confundido en el fondo del pozo tenerroso y lo van a preguntas y respuestas sin sentido y cruzan un laberinto de idas y de vueltas hasta caer. Vencida la memoria vendido por el sueño. Volpea feroz el rayo al deliatán marino, se agrieta y cruce la ruta agitada por un grito, retumba tenso el tambor que tiembla en espacio y abre entonces el tiempo en fauces estremecidas. ¿Eh? de nada y de infinitos. solo la respiración del mar y la batalla de las olas. a un gato más que gato era aprendible gato sombra atigresada solo por el jardín probable. ¿Su nombre? Ningún aunque quizás alguno le pusiera un cascabel y le llamara a Félix un matí a alguien dijo Félix ha muerto atropellado atravesó el espejo del jardín y ahí dejó de ser en un chirrín más no crea y sé que ninguno tras su sombra trepa ahora por las nubes dibujando cabriolas en el aire mientras alegre vamos a mirar más que gato soy un pueblo y más que fuego soy un gato. está cambiando todo lo tocas y lo sabes todo por todo ríes alborotada y por todo desconsolada y no todo te enoja y te divierte todo eres toda remolino y todo va y ven como el agua todo lo miras y ojos grandes todas imaginas ver todo fantasma y ser todo diablos en la noche baile toda descansa y cuando vuelas toda tu sueño ve toda entre ambos y toda libre princesa entre las nubes brancas el segundo libro de maredas del poema cántico del cuarto movimiento amorbo de letalía de la noche de la noche de ilusión, de mágica luciana, de canto de billes y de rama, un perro de faja en la gran parte de las estrellas, el mugido melancólico en la nervina de las balcas, los atardeceres más sangrientos, las auroras más rosadas y doradas. La soledad más luminosa, las olas infinitas, sonoras, curiosas, deshumosas, las nebulosas más esténas, las galaxias más deuda, los peces de mercurio, la enmedusa, lucian los monstruos abismales, las islas solitarias, la carta secreta de los mares, los atolores y arrecifes decorados, los escuarios peloces y mortales. El blanco de la noche, el blanco de la bruma, el blanco de la brilla, el rango de reflejo, de luz, de plantas, de la luz, el blanco de la hoja y de la espuma, el blanco de la estrella y de la vida, el pirata, la pata de pan, el blanco de un lobo, el cofre oculto del tesoro, la luz del ron y el átomo del hongo. Todo en la tierra reflejaba el cielo y el azul del hongo. Del libro del vagabundo, de Canción del vagabundo, Cinco libros. Del verdón de primavera, la dulce fragancia de las linas y la veronda preintupe la fuma. En la vereda, donde el sol no penetra y la luz parece ausentarse en el núcleo, enredada en el deslato, unos ojos, asombrados, abiertos, exclaman, ¡Tajaja! Celebrando el ser con las hojas que bailan. Y cuando tras las flores del día la fiesta se acaba y se inunda de jardín, de negro y del árbol, la brisa, al oído del suelo, susurre. No llores, pequeñorías, eternos los vientos, cantarán a la rama. El hombre habita distante en que alzábamos con su buen fuego y no sabe bien si ella es causa de su felicidad o causa de su miedo. Ardía el aire y en la incendiada tarde un refugio de luces y de llamas enredada delfines de oro jugando entre las ramas. Entre las flores que crecen del río en la vivera quise arrancar para mí la flor más verde, aquella más entera, más redonda y más simena. ¡Qué dicha pensé! Poder descansar en su perfume blanco, sentir que el mundo es este parque donde los perros ríen y los niños van y van. Pero era también caótico un fragmento y crepitaba ardiente con la creciente noche, ardía intensa con su vida por un tiempo que en según goberno no existe. Y quise escapar, ir más allá, cruzar el río, atravesar la puerta, volar hasta llegar al ojo que lo ilumina todo y que en lo alto lo contiene y lo haga todo. Pero atado estaba una silla en un jardín de primavera y no pude despegar la sala ni despegar el huevo hacia el azul que aún resonaba afuera. Cayó la tarde, silbó el silencio y recotando en el cremúsculo escuché mi tonto. Escuché. En el creme, en el creme, en el corrio, en el grano. En el grano de la tu Campión en el flor. Cuando el río sufara el río que en el río Felizad el Un poema de moda Al doblar la curva de la senda que lleva al paraíso llevan pétalos blancos y hay un hombro centenario parado en medio del camino montando guardas junto a la estátua de un dios antiguo Viajero que por aquí pasas, este es el punto del nuevo retorno Nece el aire la bóveda verde del ramaje y luces y sombras se entrelazan en la tarde del sostillo Amor, dime, ¿tras de qué seto te escondes? ¿De qué recondo el camino saltarás un día? Medio viaje llevo y no sé aún cuál es tu rostro Ni si tienes tantos ojos como hojas cuento Ni si en tu pelo se posan los gorriones como estos ya comen de mi mano Ni si tus labios son como el sendero este y se cubran sonriendo, suaves e inclinando Ya oigo el mar, ya su fragor escucho, ya lo lejos las gaviotas gritan ya la brisa me salpiga con la espuma de las olas que rugiendo contra el litoral está Y en este punto, antes de torcer la vuelta quisiera el eco de tus pasos confundido con los míos para que me acompañes el trecho que de polvo resta llenándolo de risas y de canto y me digas adiós y me desees luz y suerte cuando levante el ámbito y despliegue piedras ¡Shh! Andaba sueldo un león por el cielo Eran fuego sus fauces y sus gamas amedrantados, no respiraban ni el viento ni la viento bajo la nube blanca Entre las hojas de un castallo viejo, luces y sombras tiritando estaba y humildo negro en el verde oculto, asustado y flagio viento, viento, temblaba Rugía la fiera por el azul desierto caminaba ferofísima y hambrienta husmeados, huesos por el suelo inierto tirando vueltas por el aire aliento Loca de furia, al vacío bramaba y abrió tanto la boca en un intento que ¡ZAS! sin darse cuenta que pasado tragóse al espacio y tragóse al tiempo y así nació Erancio El vagabundo habita el vértice del ámbito el vacío que media entre el café y el postre Cuando doble la esquina de su destino el sendero le conducirá a la Jerusalén prometida Allá tendrá tronco de desplacer palacio con un púrpura perfumio y un sedio del ámbito de oro Atrás quedará del polvo del camino los pies llagados y las frías noches sin comida más dudas y debe dar el paso porque intuye que luz y sombra son espejismo la trampa que le tendió el diablo para arrancarlo del centro de sí mismo del aquí y del ahora del vértice del ángulo entre el café y el postre de hojas de calendario los poemas hechos en el paisaje de Málaga de la merced la plaza suspendida de la tierra suspendido el cielo los ángeles enredados entre arajadas con las esferas con los niños huevos bailan, bailan, bailan como baila encima como la vida baila en el entier como tiembla el café en la taza como tiembla el mendigo que duerme en esta plaza y suave la noche canta que te arrope el aire que ángel o niño arrope tu tristeza un poema de reverente dice el místico que el vacío es Dios y que el yo es Dios si se vacía y digo yo y digo yo que ya quisiera Dios ser yo ahora aquí sentado aquí frente á la playa blanca de cerveza y de hojas ahora junto á las brasas y ante este espeto en el mundo y blana ¿es Dios o son de Dios estas sardinas? una o varias trascendentes o inmanentes ¿son sus ojos muertos el ojo único y múltiple de Dios? para mí que sardas y ensartadas divinas aves y estrellas místicas ¿por qué habrían de disolverse en la nada y no en el vacío de mi panza? mejor me las campo y así sabré si Dios tiene sabor a mar y a espú Tomás mete el dedo en la llaga que el yo resucitó al grito de las gaviotas antes vivo que vacío y muerto y en onda de posibilidad disuelto que tras la sista ya sólo me va en un vuelo en carne y hueso por último hay por imagen como venía de la luz llegó desde el horno del tiempo que era la águera sombra blanca en lo profundo lo resonante emergió desde el fondo como montaña entre la sombra hasta apuntaban el sol en el centro reinando. Y a Marta no viví, reaccionaron al viento enloquecidas los albatros. ¡Ay! Como blasfemojaban y como tronaron tonantes los gallones y como tráficos chascaron los cascos chirriantes de las barras. Abrió entonces sus pauses, oscuras, parvadas y oscubosas y se tragó a todo el azul que era en el mar y el cielo. ¡Llamada a Marta no viví! gritó Ismael, abrazado a su ataúd en ámbito. Herida, en sí misma, admiró por un instante el vacío que causaba y se sumergió de nuevo hacia el abismo buscando olvidarse como Fultima de Perú, que era nada, la nada donde nacen las estrellas. Por allí, resopla por allí la ballena blanca que se ha atragado al mundo, dejando distinto un subtilón brillante de agua, vapor y aire que a veces salga, que a veces queda dominante, que a veces se fragmenta y multiplica al infinito. Por allí, resopla por allí el agujero negro que se ha atragado al mundo. Hondo, que suena hondo, profundo, respira profundo y expulsa un chorro radiante de luz, fuego y sangre que salpilla el firmamento de diamantes, que salpilla el firmamento de diamantes llave. Hacunan las horas a todos los que cayeron. Aquellos laudaces que empuñaron los arpones desafiantes y a quienes trembrosos se defendieron con los reyes. No hacen distinciones. A todos acunan por igual las horas. Besan azul a todos. No hacen distinciones. Registrías de las penas. El mar no jú Perez. La pez de los demás, el mar no júcerá. El mar lava las lavanas vidas con salar y con espuma. Aplausos Gracias. En una ola te alejaste un día, igual que te acercaste un día en otra ola. Y ese día es el día este, y es para mí todos los días. Amor sin ti no existe el mundo, ni el mal, ni el bien, ni el tiempo existe. Y cada instante es ya para mí el fin del universo. Y cada instante es ya para mí el fin del universo. En un instante, en un instante, en un instante, donde no existe el tiempo, donde no existe el tiempo. Para volver a ser en otro instante dueño del espacio. Consciente de sí mismo y del otro, de cada una de las partes y del todo. Consciente de sí mismo y del otro, de cada una de las partes y del todo. Consciente de sí mismo. Consciente de sí mismo y del otro, de cada una de las partes y del otro. Consciente de sí mismo y del otro, de cada una de las partes y del otro. Consciente de sí mismo y del otro, de cada una de las partes y del otro. más, cómo pesa el cuerpo hace de la luz. Buenas tardes. Este es el poema de hojas de carretal de la página 506. Per si has, per si vas que. Algo moria en mi. Donde? Algo moria en mi. Algo moria bien. Que? No sé. Algo moria en mi. Donde? No sé. Donde? No sé. Alguna pena autotrapeñ. Algo moria en mi. Donde? No sé. Que? Alguna pena autotratengo. Donde? No sé. Alguna pena autotratengo. Alguna personapeutra, Alguna pena oculta tengo, alguna pena oculta tengo, alguna pena oculta tengo, quizás fue como un día, desperté tan como un curso de un sueño, tan desorientado y mareado en la venta bajo, los pies al pecho. Alguna pena oculta tengo, que en vent de volar con los dejados, ando a ganas por el suelo. Gracias por ver el video.